Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número doscientos veintiuno del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y para tal efecto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del Comandante PNP, Jorge Maguiño Borras, el Teniente Carlos Odar Nevado. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del Comandante PNP, Ismael Arroyo Roca, el señor César Coloma. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Presente. Jefe del Escuadrón Los Halcones, en representación del Comandante PNP, Enrique Felipe Monroy, el señor Ricardo Chalco López. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Mayra Narváez Retuerto. Presente. María. 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 Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Erken Bosman. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinador Estrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Viches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Teniente Alcalde de Mirafolet, señor Gino Costa Santolaya. Presente. Ay, coron, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión. Reitero que es la reunión número 221 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Parto compartiendo con ustedes una noticia positiva. Tenemos una medición que dice dos de cada cuatro personas en el distrito consideran que la seguridad ha mejorado mucho más que lo que se tenía en los últimos cuatro años, lo cual es sumamente positivo para el trabajo que se viene realizando. Y eso debe ser un incentivo y además un motor para que sigamos en esa línea del trabajo que se viene teniendo aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. La semana pasada, cuando concluíamos la reunión, el comandante Aldo Ferruso me hizo recordar que todavía estaba pendiente la exposición que él quería hacer o que tenía que hacer con relación al tema de algunos asuntos que pueden ser mejorados o fallas que él había detectado cuando hay este tipo de situaciones como las que veníamos analizando. En consecuencia, voy a pedir, dado que esto es un asunto reservado, que a partir de la exposición del comandante Ferruso pasemos a un espacio, un término reservado de esta sesión. Entonces, hacemos ello y le damos el uso de la palabra. Vamos a alterar un poquito los patrones de la reunión para poder escuchar lo que tiene preparado el comandante Aldo Ferruso. Gracias. 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 Gracias.